El Tigre de Occidental College de San Ángeles califortó a 20 por 0 a Zorro del CETI en su universidad este fin de semana en el Campus Mexicali. Tigres abrió el marcador de la intercepción de Cian Crotty, más tarde con un pase de 21 yardas, Joe Grace para Raptor Eadinsand puso el 6 por 0. Con Zorro hasta la ofensiva y de nuevo Cian Crotty hace su segunda intercepción para darle la posición a su equipo. Tigres encontró las diagonales en la 13 yarda de Big Adams y Grace Powers hizo el punto extra para el 13 por 0. Tigres hizo su tercera anotación en el cuarto periodo con un pase de Josh Grace de 18 yardas a las manos de Chuck Hilton y así la anotación. El punto extra para el objetivo 20 por 0. El rival se prestaba como para poder hacer un poquito más de lo que hicimos el día de hoy, pero bueno, así son las cosas. Se va a trabajar en el siguiente partido que ya jugaremos separados, entonces creo que las cosas eran diferentes. Es una bonita experiencia para todos. El equipo de AXI está muy agradecido de la oportunidad. Y nosotros como CETI estamos muy agradecidos de ser el host de este juego, verdad, y de que se hizo una selección, se trabajó en conjunto. No se dio el resultado, pero así es parte del deporte. Alguien tiene que ganar y alguien pierde. Con la participación de la familia Mendoza, los Tarascos, Tigres del 39. Con la participación de la familia Mendoza, los Tarascos, Tigres del 39.